En este vídeo vamos a explicar cómo se realiza la práctica número 8 de densidad de un sólido. El objetivo es medir la densidad de un sólido por dos métodos. Uno es midiendo el empuje que sufre el sólido cuando está sumergido en un fluido, en nuestro caso el agua, con una densidad conocida. Y el segundo método es midiendo sus dimensiones, el volumen. Bien, para medir el empuje del sólido lo primero que tenemos que hacer es calibrar la balanza. La calibración consiste en medir la masa de esta tara. La tara es una masa muy superior a la masa de los sólidos que vamos a usar. La colocamos en el platillo izquierdo de la balanza, subimos los platos con esta rueda y ahora comenzamos a hacer la pesada. La pesada se hace empezando por las masas de mayor graduación. Ponemos una de 20, dos de 20 y vemos que nos pasamos. Con lo cual hay que quitar la que acabamos de poner y poner la inferior de mayor masa, que es la de 10 gramos. La ponemos en el plato de la derecha, vemos que todavía no es suficiente para equilibrar la balanza. Colocamos una masa que es la inferior superior, en este caso la de 5 gramos. Damos tan poco, ponemos la inferior de a 5 gramos, que es una de 2, tan poco, otra de 2. Y ya vemos que en este caso nos hemos pasado. Así que hay que quitar la última que hemos puesto, poner la siguiente inferior a 2, que es la que hemos quitado, que es la de 1. Vemos que no se equilibra y hay que pasar a las masas menores de 1 gramo. Ponemos una de 500 miligramos, que es la inferior a 1 gramo. Todavía no se equilibra. Otra de 200 miligramos, tampoco. Otra de 200. Ya cuando vemos que le falta un poquito, si pusiésemos una de 100, se va a pasar, puesto que tendríamos ya, con la de 500 y las dos de 400, pues un gramo. Y habíamos visto que junto con la de gramo que hemos puesto anteriormente, serían dos y por tanto se tendría que pasar, que es lo que ocurre. Es decir, que en este caso no sería necesario poner la de 100 gramos, que es la inmediatamente inferior a la de 200. Pasamos de la de 100 gramos a la de 50 miligramos. Si la puedo sacar. Pues aquí está. Cuesta. Habíamos puesto una de 100 miligramos y que nos pasábamos. La inferior a 100 miligramos es una de 50 miligramos. La depositamos y como vemos que ya el equilibrio está muy próximo, lo que hacemos es colocar la masa, como hemos hecho, y ahora subir los platillos. Bien, vemos que nos está un poquito de pasada. El fiel está desviada a la izquierda un poco de la marca central, así que lo bajamos. Retiramos la de 50 miligramos, retiramos la de 50 miligramos, que es la última que hemos puesto. Estas pequeñas masas se manipulan con dificultad y pasamos a una inferior que es de 20 miligramos. Subimos la balanza y vemos que está prácticamente centrado. Si nos queremos asegurar, lo que podríamos hacer es colocar la masa más pequeña a 20 miligramos, que es una de 10 y es la masa más pequeña que tenemos. Es decir, que tendríamos que elegir entre la masa total utilizando la de 20 miligramos o sustituir la de 20 miligramos por la de 10. Esa es la precisión que tenemos en la pesada, ese margen de 10 miligramos, de una pesada a otra. Ahora mismo yo creo que estaría equilibrada, pero bueno, podemos probarlo. Colocamos la de 10, subimos y se puede observar que el fiel se ha desplazado a la izquierda levemente, con lo cual la masa total sería la que tenemos en el platillo derecho, quitando los 10 miligramos últimos. Y nada más que cabría sumar la masa de todas las pesas. Una vez que ya hemos calibrado la balanza, es decir, medir la masa de la tara, procedemos a medir la masa del sólido. De los tres, elegimos uno de ellos, por ejemplo este, que es color cobrizo. Lo colgamos del plato derecho, del gancho, gancho que siempre va a estar en la parte inferior del plato. Y ahora vemos que la tara es superior, con lo cual tenemos que añadir aquí masa. Esa masa es la que tendríamos que añadir para hacer una pesada, de forma que se equilibre, que el fiel esté justo en el centro, que esté equilibrada la balanza, y la realizaríamos como hemos hecho la medida de la calibración de la tara. Una vez medido la masa del sólido, vemos que tenemos en el plato derecho las pesas que hemos puesto para equilibrar la balanza, tenemos el sólido colgado del gancho, y ahora, para medir el empuje, lo que hay que hacer es introducir el sólido en una probeta con agua destilada, y nos tenemos que asegurar de que esté completamente sumergido, para que el empuje sea del volumen completo del sólido, y que no roce ninguna de las paredes de la probeta, para que la fuerza que estamos midiendo, estemos midiendo, sea exclusivamente del empuje. Entonces retiramos el gancho, lo colocamos con cuidado de que no se nos caiga el sólido dentro, colgamos el gancho del plato derecho, y nos aseguramos de que está sumergido y de que no está rozando con las paredes. Y vemos que el empuje ha ejercido una fuerza hacia arriba y ha desequilibrado otra vez la balanza. Ahora procederíamos a pesar, a medir este empuje, haciendo una nueva pesada, quitando las anteriores y comenzando la pesada otra vez. Y así obtendríamos la medida del empuje. Para el segundo método de la medida de la densidad del sólido, como ya conocemos la masa del sólido, lo que vamos a proceder es a medir el volumen del sólido. El volumen del sólido lo vamos a obtener midiendo su altura y su diámetro. La altura la medimos colocando el sólido en el calibre y la medida nos lo va a dar el cero, que está en esta escala inferior, donde esté situado. Vemos que está situado entre la marca del 2,9 centímetros, o sea, 29 milímetros y 30. Pero el calibre nos da una precisión de 0,05 milímetros. Estas 5 centésimas de milímetro de precisión en la medida, ¿cómo las obtenemos? Pues tenemos que fijarnos en el nonius, que es esta escala inferior, y ahora ver qué rayita del nonius, cualquiera de ellas, coincide con cualquiera de las marcas de milímetros en la escala superior. Esto dependerá también del observador de su agudeza visual. En nuestro caso vemos que es el 5 el que coincide con una marca de milímetros de la escala superior. Esto nos indica que tenemos que sumar a la medida que habíamos obtenido antes, donde estaba el cero, que era 2,9 centímetros, le tenemos que añadir 5 décimas de milímetro y 0 centésimas. Es decir, nuestra medida final sería 29,50 milímetros. Y por último vamos a hacer la medida del diámetro. Lo ponemos el sólido en el calibre, como vemos, y ahora la medida va a ser, primero nos fijamos en el cero, que está entre 9 milímetros y 1 centímetro, y ahora ya tendríamos, por tanto, que la medida son 9 milímetros, falta saber cuántas décimas y centésimas de milímetro es. Entonces, miramos en el nonius y vemos que la marca que coincide con la escala superior es la que está entre el 5 y el 6. Por tanto, la medida sería 9,55 milímetros de diámetro.